Música Juristas michoacanos que han demostrado méritos durante su trayectoria en la administración pública, la judicatura, la docencia, el notariado y la postulancia, recibieron este viernes, Día del Abogado, el Premio Venera 2013. Es considerada la pulpitud de sus actos y la objetivación plasmada. Igualmente, la congruencia con la justicia y apego a la legalidad para dictar sentencias, así como la incorruptible calidad humana y ética jurídica para abogar por nuestros derechos. En presencia del gobernador Jesús Reina, en el Palacio de Justicia de José María Morelos, se premió a quienes por realizar un buen ejercicio profesional en por lo menos 20 años, fueron elegidos por las barras, colegios y asociaciones civiles de abogados. A nombre de los galardonados, María Elisa Díaz Gómez, quien recibió la venera al mérito a la docencia, se comprometió a enaltecer la abogacía con la constante y perpetua voluntad de hacer prevalecer la justicia. Sobre todo, amor a la profesión para actuar a favor de los intereses que se nos recomiendan, así como siempre recordar que la abogacía es una de las profesiones más nobles por su carácter social. Daniel Mora Ortega recibió la venera al mérito a la Administración Pública, Héctor Octavio Morelos Juárez al mérito a la Judicatura, Rubén Alejandro Morelos al mérito al notariado, José Padilla Alegre a la postulancia y María Elisa Díaz Gómez a la docencia. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.